Y las mujeres acusadas de tener más de 90 perros en una vivienda en McAllen han sido presentadas ante un juez. Se trata de Cindy Wells y Leticia Sanders, quienes recibieron 94 cargos de crueldad animal. Como recordará, este fin de semana una denuncia llevó a las autoridades a la vivienda sobre la calle Ozark, donde localizaron los 93 perros y un gato. Las sospechosas recibieron una fianza de 188 mil dólares cada una.